¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? El nuevo despertar te entrega a su amor y te abriga Las palabras se anudan, la charla es superficial Y por dentro me está, lleve el pecho un dolor Quisiera gritar, lléname de amor Volvamos al tiempo en que fuimos dos Lléname de amor Estamos tan cerca y tan lejos los dos Lléname de amor Trata de entender lo que se apagó Llévame por favor Al tiempo en que fuimos dos Al tiempo en que fuimos dos Tú y yo Al tiempo en que fuimos dos Y otra vez, en silencio y después Quisiera responder Que aún estoy aquí Que te extraño Y ahora sé Pasaría mi vida Haciendo florecer Las cosas que están Marchitas Las palabras se buscan Se atreven Se acercan Más Y el orgullo se clava y nos deja sin vos Y el orgullo se clava y nos deja sin vos Y por dentro me está, lleve el pecho un dolor Y por dentro me está, lleve el pecho un dolor Y por dentro me está, lleve el pecho un dolor Lléname de amor Déjenme de rendirlo que se apagó Llévame por favor Al tiempo en que fuimos dos Como antes Como siempre Al tiempo en que fuimos dos Uhhhh Al tiempo en que fuimos dos Lléname de amor y regresemos al tiempo en que fuimos dos Quiero volver a vivir el sentimiento de amor Quiero tu Dios, lléname de amor y regresemos al tiempo en que fuimos dos Con el milagro y mis labores Cuando llegas, te vienes Lléname de amor y regresemos al tiempo en que fuimos dos Estamos cerca y perdemos por qué, está lejos nuestro amor Lléname de amor y regresemos al tiempo en que fuimos dos ¡Suscríbete al canal!